esta grupal creo que potenciado esto estas dos semanitas separado creo que hizo que quisiéramos estar otra vez juntos eso es lo más lindo volver al trabajo con estas ganas y con esta convivencia que seguimos manteniendo obviamente es momento de encender la máquina ponernos a tono es la parte donde también se trabaja mucho la voluntad cosa que va a ser muy importante para este semestre lo que nos viene lo cargado que va a ser y con la ilusión del semestre pasado de cómo terminamos que más allá de que el último partido no era el que esperábamos el semestre entero fue lo que queríamos lo generamos somos campeones del clausura y eso es algo que con lo que tenemos que sostener hoy por hoy nos preparamos para un torneo internacional y obviamente porque no para repetir lo que se hizo el semestre pasado hoy por hoy lo importante es la voluntad y la actitud para afrontar este esta etapa que va a ser duele y va a ser muy importante para la exigencia del semestre y bueno la llegada de juan fue espectacular fue una gran noticia lo conozco él por referencia de que es un gran una gran persona y aquí tiene las puertas abiertas y el futbolístico bueno está más que comprobado su calidad futbolística así que estoy convencido que va a ser exitoso si estar aquí bueno mira ya la semana que viene hay que cargar más la puesta a punto pero siempre muy medida por eso confiamos mucho en el trabajo de javi y de giovanni porque más allá de que es una puesta a punto para el semestre también la competencia está muy muy cerca lo bueno es que vamos a llegar con bastantes partidos también al torneo internacional y ya es cuestión de nosotros nuestra disposición para hacer las cosas al cien por ciento para estar apto lo más rápido posible porque todos los retos son los mismos la vara la pusimos bien alta obviamente es repetirlo eso apostamos obviamente hay varios uno va desglosando los objetivos hoy por hoy hay que entrar en el octuburnal a nivel nacional los equipos se están armando muy muy bien va a ser un torneo muy competitivo y después trascender en copa libertadores y a partir de ahí buscar el título a lo que está apostando esta institución en la filosofía de de jorge como presidente seguir evolucionando